El Amor No necesita palabras No es tan solo una mirada Puede dar la solución Una caricia enamorada Dice más que mil palabras Que solo encierra la razón Y es que el amor es así Mudo, ciego y sin razón Sin orar en cualquier lugar En cualquier habitación Y es que el amor es así Se nos mete al corazón Nos atrapa y nos humilla Sin temernos con pasión Y es que el amor es así Mudo, ciego y sin razón Sin orar en cualquier lugar En cualquier habitación Y es que el amor es así Se nos mete al corazón Nos atrapa y nos humilla Sin temernos con pasión Chao, 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 chao Chao, 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 chao Ya dudan Ya